¡Sali a caminar por la ciudad! Tengo ganas de salir a caminar por la ciudad Porque sé que la noche es tranquila Estoy notando rara la ciudad No sé qué pasa Veo todo extraño ¿Extraños? Pero podría Podría asegurar que vi algo extraño ¿Qué? Yo vi algo extraño Y ahora no sé qué voy a hacer Batman, me pareció verte, Batman Batman, Batman, ¿dónde estás? Te he visto Y como me salió, te he visto Te he visto, Batman Créeme que lo vi al Jason No sé qué está pasando Sé, Batman, todo ¿Dónde estás, Batman? ¿Dónde estás? No creo en tus andanzas Joker No, pero escucha Vía, loco, este Con el cuchillo Tenemos que unirnos, Batman Aunque no me creas ¿Dónde estás, Batman? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Cagando en las patas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Joker? Estoy bien, lo hago Joker Dale No, espera que me pongo Una máscara, boludo No, Joker Batman, digo Me equivoco de un personaje Lo vi, Joker Lo vi ¿Dónde lo viste? Ahora que me pongo No me estarás engañando No, lo vi Lo vi de verdad Batman No, Batman soy yo No, Ariel Vino boots Lo vi T Vamos Lo его An Si, yo, Joker, no, Joker, yo, Batman, lo viste, lo viste, si, lo viste, un cagazo, boludo, lo viste, y ahora que hacemos, cantamos mecha, para, boludo, que hacemos, Joker, aborra, se me salió bien, boludo. Batman, Batman, ¿Dónde está Joker? ¿Dónde está Joker? Mira que no fue la más cara, bro, ahí te salvaré, vos no vas a salvar a nadie, la concha de tu maja.